La nueva revista Boeing viene cargada de sorpresas. Este mes llévate de regalo una Magic Puzzle Ball y un lanzachorros o un juego de pesca loca y un regalazo. Conoce a Billy Green, aprende ciencia con los Fangies, resuelve los pasatiempos de Gumball y diviértete con el test de Doraemon. Además te contamos las novedades de la Boeing App. ¡Pásate lo genial con la revista Boeing!